Los centros educativos estarán bien vigilados por parte del personal de la Fuerza Pública este miércoles en el comienzo del curso lectivo 2019. La idea es dar seguridad a los estudiantes y padres de familia y al personal docente. Nosotros tenemos giradas instrucciones ya a los mandos de la región, en Brunca, que abarca OSA, Buenos Aires y Pérez Celedón, para que ellos den asistencia y monitoreo al inicio en todas las escuelas de nuestros cantones. Es importante recordarle a los padres de familia que ellos sepan muy bien, en caso de que no sean ellos quienes lleven sus niños a la escuela, con quien se van a ir, quien los traslada, porque a pesar de que esta zona es una zona donde no sean incidentes de esa naturaleza, siempre es buena la prevención. El operativo de regreso a clases comenzará muy temprano este miércoles en los diversos centros educativos de Pérez Celedón. Mantendremos nuestro personal desde primera hora, como les digo, haciendo una revisión de las escuelas que se han aperturado ese día. Si en alguna existe algún problema, también coordinaremos con las instancias del Ministerio de Educación, para que las escuelas sean abiertas y el inicio lectivo transcurra con normalidad. El trabajo de la Fuerza Pública se concentrará en las principales instituciones del cantón, pero existirán monitoreos constantes del resto de escuelas y colegios. Sí, en realidad una presencia fija en todas las escuelas es imposible tener, pero por lo menos en las principales vamos a procurar tener presencia y en las otras pues un monitoreo. Aunque el operativo será mayor por el ingreso a clases, en la Fuerza Pública estarán presentes en el resto del curso lectivo, en horas específicas. Nosotros tenemos como política que el personal que está trabajando en horas de la mañana establezca un monitoreo de los centros educativos en las entradas y en las salidas, con el fin de evitar que personas indeseables se acerquen a los centros educativos y que todo transcurra con normalidad. Los hombres y mujeres de azul están listos para vigilar el comienzo del curso lectivo 2019.